Durante siglos, muchas mujeres fueron perseguidas por el delito de brujería. Se decía que practicaban la magia negra y lanzaban conjuros malignos. Que adoraban al príncipe de las tinieblas. ¿Quiénes eran realmente las brujas? ¿Cuál es su verdadera historia? Siempre tenemos la idea de que van en sus escovas volando. Lo que se decía era que invocaban al diablo. Nos la van a presentar también con un aspecto físico que nos va a inspirar, temor, incluso repulsión. La bruja es el personaje más controvertido de la mitología. Su leyenda tuvo consecuencias en la vida de miles de mujeres. Siempre hemos tenido una idea negativa de las brujas, pero realmente habría que explicarlo. ¿Cuánto hay de superstición y cuánto de verdad? ¿Qué es realmente una bruja? Por bruja, si somos puristas y nos vamos al diccionario de la Real Academia, sería aquella mujer que hace un pacto con el diablo para tener poderes extraordinarios. El término bruja es un término relativamente moderno. Aparece en el siglo XIII, se empieza a popularizar en el siglo XIV, lo que no quiere decir que no hubiera brujas anteriormente, pero tenían otro nombre. Hasta entonces existía la hechicería, las hechiceras. Siempre ha habido mujeres que a través de una serie de pactos tenían poder sobre su entorno, hasta el punto de hacer maleficios y de hacer hechizos. Fueron los primeros rituales de la humanidad. Nos vamos a épocas prehistóricas. ¿Por qué la mujer es la que siempre ha sido la representante de la magia? Porque la magia que ella crea no la podemos hacer los hombres, es la vida. Nosotros creamos estructuras impresionantes, barcos, edificios, pero en ningún momento vamos a dar vida. Una mujer por sí, sí, curiosamente. Porque la partenogénesis es posible. Es decir, a partir de un óvulo tú puedes crear vida, pero nunca podrás crear vida a partir de un espermatozoide. En las cuevas de Altamira, los arqueólogos han revelado que el papel de las mujeres fue mayor del que se pensaba. Identifican que los famosos brujos, que en las cuevas hacían las pinturas rupestres y las incisiones, no eran tales hombres, sino que eran las mujeres las que los hacían. Según los estudios, al menos el 75% de las manos impresas son manos de mujer. Estas comunidades eran matriarcales, lideradas por mujeres, pero hace 10.000 años, todo cambió. El hombre deja de ser cazador para ser agricultor. En el momento que el hombre ya no necesita desplazarse para cazar y puede estar asentado en un lugar, la mujer pierde esa función que tenía anteriormente de cuidadora de la prole y mantenedora de alguna manera de las esencias espirituales de la tribu, y esas pasan al hombre a partir de entonces, y cambia el rol al patriarcado. Un modelo que siguió endureciéndose con el paso de los siglos. La mujer ha estado siempre o casi siempre sometida, sometida al varón, sometida al sacerdote. Se enfrentan abiertamente a una sociedad patriarcal, eclesiástica, en la que está el Dios Padre. La magia, al ser un terreno oculto, es el lugar donde ella puede empoderarse, donde realmente tiene la sartén por el mango, donde realmente ella se convierte en reina de la magia, reina de la noche, reina de la luna. En las religiones monoteístas, el Dios siempre se relacionó con el poder del sol. Sin embargo, la magia se asocia siempre con la noche, con la luna y con la mujer. La luna marca siempre el ritmo de la mujer. Cada 28 días tenemos el ciclo menstrual, sangramos cada 28 días. Pero el poder de la luna nos afecta a todos. Todos los seres están relacionados con el influjo de las mareas de la luna. Nosotros somos un noventa y tanto por ciento de agua. Con lo cual, todos nuestros flujos también se ven influenciados por las lunas llenas, por las lunas venguantes. Invocando a las fuerzas de la luna, se buscaba alterar la naturaleza, hacer magia. Esta oposición entre sol y luna, día y noche, religión y magia, es la que hace que la mujer sea la que realmente reine en este reino mágico. Pero antes de las religiones monoteístas, ya se conocían mujeres que practicaban la magia. Como Medea, como Circe, en el mundo grecorromano. Las tribus mapuches tenían una machi, una machi que era la curandera, la hechicera. Pero no se utilizaba la palabra bruja. ¿Cuándo aparece entonces el concepto de bruja? Surge con el cristianismo. Inventa o crea la figura del demonio en el que se asocia a la bruja como servidora de este demonio. Para que exista la bruja tiene que existir un pacto con el diablo. Y para que exista este pacto tiene que existir el diablo. Con lo cual, si no existe el diablo, no existe la bruja. La iglesia vio la magia como un rival a su autoridad. Pero en los pueblos, mucha gente seguía creyendo en el poder ancestral de algunas mujeres. Y acudía a ellas en busca de ayuda. Había curanderas, había hechiceras y había brujas. Aunque las tres hacen magia, realmente en una escala de bondad o maldad, digamos, primero irían las curanderas, que como dice su propio nombre, curan. Era aquella mujer que conocía las propiedades terapéuticas de las plantas para hacer el bien, es decir, para curar. Luego irían las hechiceras, que son ambivalentes, pueden hacer el bien o el mal. En función de su cliente y de lo que la pagara. Y luego estarían las brujas, que es ya el sumo de la maldad. Es la que siempre hace el mal porque ha hecho un pacto tácito o expreso con el diablo. El pacto con el diablo es lo que hace diferenciar a las hechiceras de las brujas que sí lo tienen firmado. Y por lo cual es con las que más se ensañan, por ejemplo, la Inquisición. Porque al tener un pacto diabólico también serían herejes. Y es cuando van a por ellas. Fue el inicio de uno de los episodios más sanguinarios de la historia. La caza de brujas. ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos de esta persecución? Había que buscar un chivo expiatorio a muchos de los males que estaban pasando en Europa en aquella época. Estamos hablando de épocas de hambrunas, épocas de peste. La gente moría y no se sabía muy bien la causa. Y entonces se sabía que había mujeres, normalmente marginadas de la sociedad, normalmente solteras o viudas, que tenían fama de hechiceras, de que de vez en cuando hacían sus hechizos para beneficiar o perjudicar a alguien o algo. La creencia de si tenías un cólico nefrítico era que una bruja le había quitado el dolor de parto a la mujer que estaba pariendo y se lo había echado a otra persona. Existía una sensación de que si se metía a mano a este tipo de mujeres, los males que estaban asolando a una sociedad, desaparecerían. Estas supersticiones desembocaron en un auténtico genocidio. El pistoletazo de salida a esa caza de brujas que dura ni más ni menos que tres siglos empieza con una bula de Inocencio VIII de 1484 donde ya se dice que hay mujeres asociadas al diablo para hacer males, cometer infanticidios, provocar malas cosechas o sencillamente que los animales vayan muriendo. Lo peor de todo es que dos años después existe un tratado que se llama el Maleos Maleficaro traducido como el martillo de las brujas, escrito por dos dominicos bastante psicópatas y bastante misóginos que eran Sprenger y Kramer, donde van dando razones, principios y elementos de cómo detectar a una bruja, de cómo cazarla para que este tipo de males que están asolando a una determinada sociedad desaparezcan de manera definitiva. Pero este plan insensato no fue obra de unos pocos. Aquí estuvieron involucrados teólogos, magistrados, reyes, papas, es decir, la gente pensante, la gente intelectualmente más preparada son los que cayeron en la insania, en la locura de hacer una persecución de brujas, normalmente a mujeres, sencillamente por razones totalmente supersticiosas y por razones teológicas mal fundadas. Entre el siglo XV y XVIII, más de 50.000 mujeres fueron condenadas a muerte por brujería en Europa. Muchas más fueron encarceladas y torturadas. Siguiendo los documentos inquisitoriales, los autos de fe, aparecen muchas más mujeres que hombres que se dedican a estos menesteres. Claro, la pregunta es por qué hay más causas contra mujeres que contra hombres, cuando también se habla de brujos que también tenían las mismas razones para ser encausados. La respuesta la encontramos en las primeras páginas de un libro. A la mujer se la denigraba, incluso en tratados teológicos, pensando que lo que hizo Eva en el paraíso, fíjate, nos tenemos que remontar al Génesis, pues eso generó todo un pecado que recayó en el género femenino. Se pensaba que las mujeres eran más susceptibles para ser engañadas por el diablo y detentar al hombre para también llevarle a su redil. Por eso el 80% de los juicios que se hicieron tanto en el mundo católico como en el mundo protestante, eran mujeres. Esta misoginia fue el pensamiento común durante siglos. Una vez se puso en marcha la caza de brujas, aparecieron nuevos profesionales. Existían los cazadores de brujas en España. En los documentos inquisitoriales, encontramos la figura de Pedro de los Reyes, el cazador de brujas de Extremadura. Era de Llerena, natural de Llerena, y se dedicaba precisamente a detectar a mujeres que él creía que eran brujas en función de un lunar que tenía en la rabadilla, o al mirarle el ojo y tener la pupila a lo mejor un poquito dilatada. Todo podía ser una excusa para asociar a aquellas mujeres con el diablo. El tener seis dedos, cualquier deformación física, era sinónimo de brujería. La justicia muchas veces no hacía preguntas. La Inquisición, simplemente con escuchar al cazador de brujas, ya le daba paso. A partir de ese momento, solo tenían que obtener una confesión. Las mazmorras de la Inquisición eran el lugar más temido por el pueblo. Los verdugos habían refinado todo tipo de torturas. Las más utilizadas eran el potro, donde se te podían romper brazos, piernas. Te podías encontrar en la tortura de la toca, donde te echaban también en el potro atado de pies y manos, te ponían una gasa en la boca, te ponían un embudo y comenzaban a echarte agua destilada. Podías reventar, porque no podías expulsar el agua. Y el inquisidor te decía, realmente has traficado la brujería. Dime un sí cerrando los ojos. El no, ábrelos. ¿Era verdad? No era verdad. La Inquisición decide. A lo mejor realmente no había hecho absolutamente nada. Ya había sido una denuncia falsa. Pero bajo tortura, a ti o a mí, nos ponen en el potro y cantamos todo lo que haya que cantar. Aquellos tormentos podían prolongarse durante días, semanas, hasta que el cuerpo aguantase. También tenemos la polea, que sería la garrucha, que le llamaban, ¿no? Donde ataban al reo con las manos atrás, lo elevaban y luego lo dejaban caer sin tocar el suelo. En aquellos lugares, los actos de mayor crueldad estaban permitidos. Solo existía una norma. Lo que no se podía hacer era que el cuerpo del reo efusionara sangre. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque a veces visitamos los museos de la Inquisición y ahí nos encontramos prácticamente con un elevadísimo número de torturas que producen derramamiento de sangre. Eso no es Inquisición. Eso es justicia civil. Las brujas no solo fueron condenadas por la Inquisición. En los juzgados de las provincias se ajusticiaron a centenares de mujeres. En aquellas mazmorras se cometieron las mayores atrocidades. Se decía que había una zona del cuerpo de la mujer donde normalmente ponía su mano el diablo para hacer el signo de vasallaje y esa zona era insensible. El verdugo debía encontrar ese punto exacto para demostrar que era una bruja. Después de 200, 300, 1000 pinchazos, la mujer ya no se enteraba si le pinchaba una vez o no. Así que todas eran brujas. Estas prácticas terribles se extendieron por toda Europa. Por Alemania y por Inglaterra se cogía a la mujer y se la pedía que sustuviera durante el tiempo de un padre nuestro una barra de hierro al rojo. Luego se le vendaba las heridas, se le ponía un lacre, se la tenía vigilada y si en siete días no sanaba, es que era bruja. Muchas mujeres no salieron vivas de los interrogatorios. La caza de brujas es una mancha que todavía pesa en la conciencia de la humanidad. Un término que se sigue usando en los casos de persecución injustificada y que solo debería ser recordado para evitar que se vuelva a producir. Las brujas están asociadas a un término. La calar es una palabra vasca que significa el prado del macho cabrío. Se decía que estas mujeres se reunían en un claro del bosque una noche cada semana. Las brujas iban aumentando sus conocimientos y ahí practicaban todos sus hechizos. Los aquelarres están rodeados de misterio. Es difícil separar la verdad de la leyenda. Encontramos estas ceremonias descritas en las actas inquisitoriales. Según las crónicas, en localidades como Cernégula, en Burgos, se practicaban estos rituales ancestrales. ¿Qué se supone científicamente que eran los aquelarres? Restos de las tradiciones paganas, anteriores incluso a los romanos, de fertilidad. Estas mujeres mantenían vivos algunos de los rituales más antiguos de la humanidad. Estos cultos a la fertilidad, que se pueden troncar incluso con un origen neolítico, en el sentido de que la mujer es la madre tierra y por tanto hay un vínculo entre las dos, la iglesia no podía permitirlo. En los documentos de la Inquisición se dan detalles de una misteriosa figura que dirigía aquellas ceremonias. Un ser mitad hombre, mitad bestia. Evidentemente, alguien tiene que presidir aquello. No lo puede presidir Cristo, una virgen o Dios. Ese es el macho cabrío. Porque el macho cabrío por los cuernos, es decir, ahí nos tenemos que remontar a los dioses paganos cornudos como Cernunos, en la mitología celta, siempre se asociaban también a los entes tectónicos de la naturaleza, que con el cristianismo todo aquello que tenía cuernos y tenía rabo, se convierten en diablo. La iglesia católica lo que hizo fue demonizar a los antiguos dioses. Es decir, el concepto del demonio como con patas de cabra y cuernos, es una imagen que puede ser cualquiera de los dioses astados, Cernunos, Pan. ¿Qué tenían estos animales para ser objeto de culto? Bien, el ciervo, el toro, la cabra, el animal astado siempre ha sido un representante de la fuerza salvaje de la vida. Cuando ponían la imagen a las antiguas brujas y decían, es que ese es el demonio, decían, claro, pues vale, si yo adoro al demonio, porque para ellas no era un demonio, era su dios. Era el dios de la naturaleza. Muchos de los procesos inquisitoriales se las consideran que son idólatras porque no adoran al dios verdadero, sino que adorarían, en este caso, al macho cabrío. Poco a poco, la iglesia convirtió todos aquellos dioses en encarnaciones del maligno. Por ejemplo, Lucifer no deja de ser nada más que Venus Luciferina, que es la portadora de la luz. Astaroth, que es un demonio muy, muy, muy famoso, no deja de ser una forma de adulterar y llamar a la diosa Astarte como abominación. La iglesia había encontrado las formas más convenientes de representar al demonio. Ese concepto judío del demonio significa el antagonista, pero no le da forma, no le da ningún aspecto, pero para que la gente rechace las antiguas prácticas, dicen que los antiguos dioses es el demonio. En los interrogatorios sobre los aquelarres, se narraba un increíble suceso que acabaría formando parte del imaginario colectivo. Siempre tenemos la idea de que van en sus escobas volando. Aquellas mujeres juraban haber sido capaces de volar. ¿Qué sucedía realmente en los aquelarres? La respuesta la encontramos en el bosque. Las brujas eran las grandes conocedoras del poder de las plantas. ¿Qué son las plantas de poder? Evidentemente las que tienen capacidad de generar un estado de alteración de conciencia. El veleño y el extramonio eran conocidos por sus efectos alucinógenos, aunque eran plantas peligrosamente tóxicas. Como no lo podían ingerir directamente, sino que absorberlo a través de las muscosas, lo que hacían era hacer un ungüento que frotaban en una escoba. Cogían el palo de la escoba, que era el palo más suave que había en la casa, la madera, por el uso, por haber estado manoseado. Lo untaban de una serie de sustancias divertidas, entre ellas veleño negro, que tiene, entre otras cosas, el SD. Y se lo pasaban por entre las piernas. Hasta bien entrado el 18 no hay bragas. Así que, entre las piernas. La sustancia entraba en el organismo y te aseguro que volabas. Por eso se dice que las brujas volaban en una escoba. Estos estados alterados de conciencia fueron interpretados por los inquisidores como el resultado de pactos diabólicos. No obstante, el culto al príncipe de las tinieblas pudo haber sido practicado realmente por otras mujeres. La inquisición condenó a las brujas por pactar con el diablo. La mayoría fueron falsas acusaciones. Pero no todas. Y sucedieron en el lugar más inesperado. Se han estudiado casos reales de monjas que adoraban al demonio. ¿Qué llevó a aquellas mujeres a tomar ese camino? ¿Qué es salir del convento? Es decir, aquí en España, hasta hace muy poco, hasta prácticamente el siglo XIX, el primer hijo de un matrimonio tenía que ser fraile o cura, y si era niña tenía que ser monja, porque eso le daba caché a la familia. Y a partir de ahí te encuentras con que niños de tres años, de cuatro años, están en los conventos o niñas de esa misma edad también dentro de los conventos. Cuando tienen trece o catorce años, la vocación como tal no aparece, y lo que menos quieren es estar en ese antro. Quieren salir de ahí. Para ellos, precisamente, hacen lo contrario para lo que entraron. Se les impone la cruz, pero ellos van a tomar otros derroteros. Van a pactar con el demonio. Era el príncipe de las tinieblas. ¿Qué significaba realmente el diablo? A nivel etimológico procede de diabolé, es decir, de lo que te separa, te desune. ¿Desune de qué? De la divinidad. Entonces, todo lo separativo es diabólico. A diferencia del símbolo que viene de simbolé, que es aquello que te une. En los monasterios se estudiaba el poder de Dios, pero también el poder del diablo. Y algunos miembros del clero se vieron tentados por ese poder. Son realmente los únicos que pueden pactar con el demonio de una forma veraz. ¿Por qué? Porque los grandes grimorios, los grandes libros de magia, que estaban prohibidos por la Inquisición, muchas veces llegaban a los conventos a través de determinados frailes que eran encargados, precisamente, de hacerlos desaparecer, de quemarlos, pero no los quemaban, sino que los guardaban y los acercaban a determinados conventos. Y claro, había mujeres y hombres que, dentro de los cenobios, pactan con el demonio y escriben el pacto con su propia sangre. Yo, fulano de tal, entrego mi alma al diablo a cambio de placeres, de favores, de riqueza. Estos pactos iban continuados de ceremonias en honor a su nuevo Señor Oscuro. Un remedio, una burla, una parodia de la Eucaristía cristiana. Las cruces invierten, hay una profanación de las hostias sagradas y luego, para terminar, en un banquete y en una orgía. En las actas inquisitoriales, encontramos varios casos de monjas satánicas. Uno de ellos sucedió en 1743, en un pueblo de Navarra. Las monjas de Corellas eran un grupo de 14 monjas, de las cuales 6 eran satánicas. Tenían dos comportamientos. El satánico, por un lado, en los momentos que a ellas les interesaban, pero cuando estaban con las otras monjas, demostraban ser más cristianas que nadie. Es uno de los casos mejor documentados y encontramos nombres y apellidos. A la cabeza estaba la madre Águeda, que era la lideresa del grupo. Las monjas redactaron un pacto con Satanás buscando obtener placeres y poderes especiales. Su misión era, precisamente, actuar en favor del demonio por ese pacto que todas ellas habían hecho. A partir de entonces, aquellas monjas hicieron todo lo contrario a lo que ordenaban sus votos. Salían del convento por la noche para practicar la fornicación. Esto equivalía a que estas monjas quedaban embarazadas, no solamente ya con gente de la calle, sino también con albañiles que venían a hacer obras al propio convento y frailes que también acudían, confesores de ellas. Y a partir de ahí te encuentras con que todos los niños que nacían en el convento, estas monjas lo asesinaban, directamente los ahogaban, porque para ellas lo que estaban haciendo era la semilla del diablo. Los niños los enterraban, además, en la huerta del convento. Tenían a un hortelano al que ya le habían avisado previamente de que no acabase en el lugar donde estaban sembradas esas flores, que eran flores sagradas, santas, que ellas mismas sembraban. Cuando la Inquisición entró al trapo contra estas monjas por denuncia de algunas de las otras monjas que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, las torturan y una vez que torturan a las monjas, ellas dicen dónde están los fetos. Realmente todo lo que habían hecho. Van, desentierran y sacan treinta y dos bebés. Treinta y dos esqueletos de niños, de fetos, que habían sido asesinados por estas monjas satánicas de Colella. Eran carmelitas descalzas. Pero los horrores descubiertos no habían terminado. Cuando entraron en sus celdas los inquisidores, para inspeccionar a ver qué había por allí, se encontraron botes de formol con trocitos de bebés, con unto de bebé, es decir, la grasa con las que ellas hacían determinados ungüetos para curarse heridas, dicen que cicatrizaban para su propia piel. El suceso de las monjas de Colella es uno de los pocos casos donde los pactos con el diablo pudieron haber sido ciertos. Y no obstante, el suceso no fue descubierto hasta nuestros días. Colella nunca se enteró de lo que ocurrió en el convento. ¿Por qué? Porque había que salvaguardar la honra del hábito. Por lo tanto, la Inquisición jamás daría un espectáculo de estas monjas ni las sacaría a cada alzo para ser enjuiciadas públicamente. Pero en la misma Navarra, fuera de los monasterios, se produjo el juicio por brujería más recordado de la historia de España. Zugarramurti. Aún hoy, se le conoce como el pueblo de las brujas. A principios del siglo XVII, se produjo el caso más infame de la caza de brujas en España. ¿Qué fue lo que realmente motivó que saliese a la luz toda esta secta de brujos que allí había? Bueno, pues denuncias de determinados niños, sobre todo, que eran los que acusan a estas mujeres de haberlos llevado a la quelarre, donde las brujas pues bailaban, danzaban, llevaban sus sapos vestidos, los aplastaban para sacarle el líquido que tenían dentro. Con ese líquido, según cuentan estos niños, ellas se untaban sus zonas del cuerpo como los sobacos o las partes de las piernas para volar. Las descripciones de estos niños despertaron el miedo entre la gente y pronto, por todo el pueblo, comenzaron a contarse historias espeluznantes. Se llegan a acusar a estas mujeres de ir a los cementerios, de sacar determinados trozos de cadáveres, de piernas, de brazos, para asarlos en parrillas, comerlos. Pero, ¿qué produjo realmente esta oleada de acusaciones? El Vaticano daba indulgencias a aquellas personas que denunciasen a otras. Por lo tanto, tú en un domingo en misa podías escuchar el dedicto de fe y ese dedicto de fe te decía claramente que si veis a personas practicando algún tipo de movimiento supersticioso, venir a denunciarlos. La gente creía que se podía salvar y podía llegar ante al cielo si denunciaban a determinadas personas y esto estaba al orden del día. Con lo cual, muchas personas fueron denunciadas de manera falsa. Como pudo ser el caso de estas brujas que a lo mejor no llegaron realmente ni siquiera a practicar la brujería en ningún momento. Las acusaciones de Zugarramurdi acabaron llegando al santo oficio. La Inquisición coge esas denuncias y va a comenzar y a mirar con lupa lo que allí realmente está sucediendo porque no hay una acusación de cuatro o cinco personas sino que se llegan a acusar a más de mil personas por brujería no solamente en Zugarramurdi sino en todos los pueblos de alrededor. Tras un proceso de interrogatorios y torturas once mujeres fueron condenadas a muerte. Quemadas van a ser cinco vivas el resto van a ser quemadas en huesos porque habían muerto en las cárceles de la Inquisición. ¿Qué ocurría cuando una persona moría en las cárceles de la Inquisición? El cadáver no se lo entregaban a la familia. La Inquisición tenía un cementerio donde enterraban estos cuerpos y el día que se iba a celebrar el auto de fe como este de Logroño de 1610 se desenterraban los cadáveres de estas brujas se le hacía un pelele un muñeco de cartón al que le pondrían el sanbenito correspondiente el capirote y el hábito y un letrero en el pecho con el nombre de la bruja la herejía que había cometido y el año en que iba a ser enjuiciada y cuando llegaban al quemadero después de terminar el auto de fe y se habían atado a las piras de la Inquisición en los palos en las argollas a esas brujas vivas para ser quemadas se lanzaban los cadáveres a la hoguera y tras ellos el pelele que representaba a esas brujas que habían muerto en las cárceles de la Inquisición o bajo tortura de ahí que veamos en España esa tradición antropológica de fiestas donde se queman peleles se queman muñecos la relación dimana de aquí el caso de Zugarramurdi en 1610 fue el peor acto de barbarie cometido contra las brujas en España pero en otros países el horror fue mucho mayor cuando hablamos de Inquisición y de los distintos delitos que persiguió la Inquisición hay que distinguir la Inquisición católica de la Inquisición protestante en España la Inquisición católica condenó a la hoguera a 59 brujas pero esta cifra palidece en comparación con otros países en Europa y en concreto en Alemania es decir una Inquisición protestante hubo 25.000 ejecuciones por el delito de brujería el santo oficio español descubrió que las condenas contra las brujas no eran tan rentables como las aplicadas a su otro gran enemigo los judíos porque los que tenían la pela lo que tenían el poder económico y el poder adquisitivo eran los judíos y sobre todo los conversos de judíos en este caso eran los condenados por la Inquisición o los judaizantes aquellos que judaizaban a escondida utilizando las alcobas de sus casas como si fuesen verdaderas sinagogas había gente que tenía pues 500 cabezas de ganado tenía 3 o 4 casas viñedos colmenares y eso era riqueza y la Inquisición requisaba confiscaba todos los bienes de esas personas una parte iría para el fisco real y la otra iría para la Inquisición no obstante la Inquisición española sigue teniendo fama de haber sido la más mortífera contra las brujas porque sin embargo nosotros acarreamos esa leyenda negra por ahí una razón fundamental porque es la Inquisición que tarda más en abolirse aquí la Inquisición española por culpa de Fernando VII se abole muy tarde no es hasta que muere Fernando VII que muere en 1833 y sobre todo con la regencia de María Cristina cuando ya desaparece al año siguiente eso nos causó un daño tremendo porque los enemigos de España siempre asociaban a la Inquisición pues todos los males que eran unos sanguinarios y aquí estábamos matando herejes y a brujas continuamente en España fuimos sanguinarios con otro tipo de delitos y de víctimas pero no tanto con las brujas en el siglo XVIII la caza de brujas llegó a su fin pero las brujas siguieron vivas en las leyendas el personaje de la bruja en los cuentos nos lo presentan como un ser malvado es una persona solitaria que normalmente vive alejada de la sociedad y que además practica la magia negra esta magia negra ¿en qué se va a traducir? pues en la elaboración de conjuros de pócimas venenosas incluso en algunos casos nos la van a presentar como un caníbal ¿no? puesto que va a devorar a esos niños inocentes que se acercan hasta su vasita de chocolate en estos cuentos las brujas representan la fealdad y el mal como una anciana con verrugas con la tez incluso un poco verdosa con unas ropas oscuras y un tanto andrajosas para que los niños cuando las vean pues sientan esa repulsión hasta esos seres pero no debemos olvidarnos que son muy poderosas y que a través de esos conjuros y de esa magia negra que practican pueden cambiar de aspecto no las podemos encontrar transformadas en animales de lo más lindo o en mujeres de una enorme belleza ¿por qué aparece el personaje de la bruja dentro de los cuentos? es una advertencia una advertencia para los niños no te fíes de los extraños por muy buenas palabras que tengan por muy buen aspecto con el que se presenten ante ti o por muchos regalos que te puedan hacer no son de fiar entonces cuidadito confiarte de esos extraños en la actualidad las brujas de la ficción ya no son lo que eran se ha producido un cambio social la mentalidad moderna apunta hacia la igualdad de género las brujas que nos presentan la ficción actual ya sea literaria o ya sea audiovisual apuntan hacia una bruja joven en muchos casos casi adolescente que domina la magia pero que va a ejercer la magia para el bien y no para el mal como antes estas nuevas brujas son rebeldes son valientes son luchadoras son independientes y se enfrentan tanto a estas fuerzas del mal como también en muchos casos contra el patriarcado dominante convirtiéndose en auténticos iconos feministas y en el mundo real las brujas siguen existiendo ha salido una corriente que se llama la wicca en la que se consideran herederos de esas antiguas tradiciones de la brujería de hecho se llaman a sí mismos la vieja religión la wicca es una religión es una religión mistérica e iniciática que rinde culto a la naturaleza originada en el reino unido a comienzos del siglo XX la wicca se ha extendido por todo el mundo son un conjunto de creencias paganas basadas en los orígenes de la brujería sus practicantes afirman realizar actos mágicos e invocaciones sobrenaturales tienes que ser recibido en un coven tienes que ser recibido en un grupo donde se te da la iniciación estos coven son la evolución directa de los antiguos aquelarres es nuestra familia espiritual es la gente con la que compartes los momentos quizás más inefables de tu vida los momentos donde estás haciendo magia no obstante a pesar de ser la misma brujería sus integrantes tuvieron que cambiarle el nombre ¿por qué? porque la gente ante una palabra como wicca no tiene prejuicios mientras que con la palabra brujería tiene muchos prejuicios el 90% de la gente lo que conoce de la brujería es lo que ve en las películas va a los clichés va a lo que le han contado que es la brujería antes de preguntar bueno y eso ¿qué es realmente? quizás en las brujas podemos ver un aspecto de la mitología de lo que es la falta de comprensión cuando no comprendemos algo y reaccionamos negativamente el mito de las brujas es precisamente el de su maldad y estas leyendas no se han derribado del todo en el presente en algunos lugares del mundo siguen existiendo leyes que castigan la brujería en países como Tanzania cada año más de 500 mujeres son quemadas o mutiladas por este motivo pese a todos los males sufridos las brujas nunca han llegado a desaparecer su misteriosa presencia nos lleva acompañando desde los orígenes de la humanidad poseen una sabiduría más anciana que el mismo cielo y las estrellas y a y a y Gracias por ver el video.